El proceso inversionista en Cuba se ha dinamizado en los últimos años. Así trascendió en la mesa redonda de este martes donde Adonis Núñez Fonseca, viceministro de Economía y Planificación, explicó que las inversiones en el 2019 representaron el 19% del Producto Interno Bruto. El directivo Diana precisó que esta actividad ha experimentado una evolución positiva teniendo en cuenta las prioridades del Plan de Desarrollo hasta el año 2030 y los sectores y programas priorizados del país. Vamos a revisar las cifras que trascendieron este martes en la mesa redonda sobre el desarrollo de la inversión extranjera en nuestro país. Se estima que el pasado año cerró con más de 10.200 millones de pesos en inversiones. Esto representa alrededor del 80% de lo planificado. El vicetitular de Economía expuso en la mesa redonda que el plan se ha enfocado en el crecimiento de las producciones de cemento, madera y acero, así como también en proyectos que generan exportaciones o sustituyen importaciones en sectores como la energía, la producción de alimentos, la vivienda y las obras de impacto social. Entre las obras de mayor relevancia se encuentran las más de 5.600 habitaciones para el turismo, también 44.500 viviendas terminadas y esto para la población, las más de 3.450 hectáreas aseguradas bajo riego, el incremento de la capacidad de almacenamiento de combustible y de producción de vacunas, así como los 40 kilómetros de redes restablecidos en la infraestructura hidráulica. En el país se priorizan las inversiones que generan exportaciones o sustituyen importaciones, aunque el plan puede ser flexible y puede orientarse hacia actividades que provocan encadenamientos productivos hacia dentro de la economía o tienen un alto impacto social. En la entrevista que el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, concediera la cadena RT en español, evidenció el papel de la inversión extranjera y el que tiene, sobre todo de cara a los próximos años, en el desarrollo de la economía nacional. Tenemos, por ejemplo, todo lo que se está trabajando con la inversión extranjera, incluido en ello la zona especial de desarrollo Mariel, que es una reserva que tenemos. Ya la zona de desarrollo Mariel no es nada más que carretera e infraestructura, ya hay más de 50 negocios. Digo que no es nada más que carretera e infraestructura porque tuvimos que empezar por ahí, pero ya hay más de 50 negocios establecidos, hay otras posibilidades que se están evaluando y eso genera calidad, genera productos de demanda de la población, genera productos de demanda del turismo, con alta calidad competitiva, o sea, con buena tecnología. ¡Gracias por ver el video!